La provincia pública, el proceso de acción que va a... Esas frases antisonantes, al ser pues una persona pública, un funcionario público, un personaje público, hacer parte, como dice el presidente particular, de los medios de comunicación y estar indiscuido en actividades prosentistas, políticas, definitivamente es un personaje con relevancia pública. Por lo tanto, con el solo hecho de decidir hacer esa actividad, tendrá que estar sometido a ciertas frases antisonantes. Así lo ha señalado la Corte Suprema. Pero eso no quiere decir que el funcionario público o que las personas que tengan relevancia pública no tengan derecho a un amistad. La Corte Suprema también ha señalado que esas frases antisonantes, ninguna de ellas, no están dirigidas a la zona. En este caso concreto, las frases que se han mencionado, pasante, fracasado, como abogado es una vergüenza, nunca ha ganado un juicio. Por respecto al acusado, o al queridado Sandro Malca, la imputación objetiva, como hemos señalado, había que presentarlo. Y dentro de la imputación subjetiva, dentro de la imputación objetiva, tenemos que determinar, realmente, el rol que tiene el señor Sandro Malca en los hechos que se investiga. Como productor de un medio de comunicación, y nos podemos hacer la siguiente pregunta. El señor Sandro Malca tuvo el rol de censurar estas frases agraviantes, proferidas por el señor Olivero. Definitivamente su rol como periodista no está evitando la condición de un medio. ¿Por qué? Porque no tenía el rol, no cumple el rol. Si bien es cierto, pues, cumple un papel predominante, un director o un conductor de comunicación, de actuar con ética, al momento de conducir un programa, pero esa vulneración a la moral y a la ética, pues, no es amparada por el derecho. Consideraciones por las cuales, pues, el órgano jurisdiccional falla, perdón, por respecto a la determinación judicial de la pena en el extremo del señor Olivero Mendoza, se tiene que ver en el artículo 132 del tercer párrafo, impone la pena no mayor de tres años y con pena de multa, y en este caso, pues, al existir agravantes, circunstancias agravantes, gran gravedad al hecho, y al no existir ninguna circunstancia de muerte, ésta tiene que, pues, girar hacia la pena máxima. Y la reparación civil, sí, hay cierto cuestionamiento sobre ella y debemos de imponer, teniendo en cuenta el daño causado y teniendo en cuenta la función que ejerce el periante con un personalismo. Conciliaciones por las cuales, pues, el órgano jurisdiccional falla, absorbiendo, asando, marca, vaca, del delito contra el honor, en la moralidad de la información agravada, en la grave del periante, el derecho de Ademirio Quiroz Díaz, y condenando al señor Alejandro Daniel Olivero Mendoza, como autor del delito contra el honor, en la moralidad de la información agravada, en la grave del derecho de Ademirio Alejandro Quiroz Díaz, y como tal se le impone tres años de pena privativa de libertad, suspendidas y recusión por el mismo plazo, sujeta a vela básica de conducta. Y marca 30 días el hilo de control ante la autoridad de Ademirio no variar de domicilio si tal puede un error no jurisdiccional. Reparar el daño causado pagando el monto total de la reparación civil en el término de seis meses. Se impone la punta, se cito, se impone la punta, de conformidad con el artículo 43 del Poder Judicial, a razón de tres nuevos soles por día, la cual deberá ser cancelada en el término de diez días conforme lo dispone el artículo 44 del Poder Judicial, bajo percibimiento de revocarse o de convertirse en la pena en multa, pena privativa de libertad ejecutiva o con lo señal el artículo 196 del mismo Poder Judicial. Por respecto a las reglas de conducta impuestas, el ya sentenciado deberá de cumplirlas bajo a percibimiento de aplicarse en la actitud 59 del Poder Judicial, revocarse la condicionalidad en la pena e internarse en el Poder Judicial. Fija en la suma de cinco mil nuevos soles en el último que el propósito de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de alteridad y de convertirse. Mando el propósito de sentidos y el autoridad que sea la presente, se archive donde corresponda y se anote de la correspondencia. No se le pregunten el dato si está conforme porque la lectura integral de la sentencia se le da en la fecha que es indicada momento de las cuales se expresará la presentación por plazas perdón de la información. Damos por terminada el presente para que se le sea Sando Malca nos explica el resultado de la audiencia de hoy con respecto a la querella que le interpusieron. Sí, en primer lugar agradecer a ustedes por acompañarme en todo este proceso que he tenido con el querellante Vladimir Quirós. Hoy día ya el juez ha leído no el martes ya se está dando sentencia pero hoy día ya ha leído el fallo que se ha dado el día martes nos están dando en forma escrita la documentación donde mi abogado mi defensor hemos podido ser absueltos del proceso de querella que ha hecho Greco Quirós contra mi persona en consecuencia no soy responsable no he sido coautor y el juez ha dictaminado pues absolverme en este proceso la decisión del juez en absolverme de este proceso de querella con Greco Quirós. ¿Qué ha desarmado el modo superandi de este abogado que es su estilo de intimidar e instigar contra los colegas? Sí, definitivamente en primer lugar como digo yo agradezco a Dios también y a mi familia por estar siempre apoyándome de hacerme los parabienes en estos procesos ustedes conocen este señor Greco Quirós ha venido querellando todo el mundo ¿no? mi querella que me ha hecho que me ha planteado no tiene ni pies ni cabezas por manifestar una coautoría con el señor Alejandro Oliveros hoy día se ha demostrado el juez ha dictaminado que como conductor no tengo ningún tipo de responsabilidad más aún he sido absuelto de cualquier proceso técnicamente hablando doctor Jorge Orbegoso te explica del resultado del día de hoy la audiencia Sí, buen día a todos a la audiencia y a los televidentes de los órganos importantes que ustedes conducen técnicamente el juez se ha amparado en nuestros medios probatorios de que han acreditado que en principio no ha habido concierto no ha habido un acuerdo entre el señor Oliveros como que ha expresado las supuestas palabras difamantes contra el querellante no ha habido un acuerdo eso ha quedado plenamente acreditado con las pruebas que hemos aportado y también se ha demostrado de que lo que quería el querellante particular de que los comunicadores sociales ejerzan censura es una cosa valga la redundancia censurable en otros términos el señor el querellante quiere que los comunicadores sociales hagan una censura previa es decir a este señor no le acepto la llamada porque de repente va a hablar tonterías va a hablar cosas que me comprometan o va a hablar algo que no me gusta entonces esa censura yo creo que en boca y en un escrito de denuncia por difamación cae mal dentro de la esfera de un comunicador social como el 3.2 y aparte de ello como vamos a poder censurar discriminar que persona tiene derecho a opinar que persona no cortarle la llamada implica también una forma de censura es decir yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices y no debes seguir hablando donde va a acudir la gente común y corriente que no tiene un programa como el querellante el querellante particular a donde va a acudir para expresar sus opiniones por respecto a lo que este señor hace alarde de su profesión y de sus conocimientos doctorales a través de un medio de comunicación importante entonces tenemos el ciudadano común y corriente versus un abogado que tiene un programa que todos los días se emite y que puede atacar puede decir lo que él quiera el ciudadano común y corriente no tiene que ser censurado tiene que ser previamente ver si tiene plata no tiene plata si va a opinar bien o de repente sus opiniones nunca me han gustado me ha caído mal etcétera y si está opinando cortarle entonces ¿dónde está el derecho ciudadano? ¿dónde está la defensa que puedan hacer los ciudadanos comunes y corrientes las personas de a pie de su propio honor de sus sentimientos y cuando alguien te agrede a través de un medio de comunicación diariamente tú no puedes ni responderle entonces porque el querellante en particular lo que está planteando es censuremos antes y durante las entrevistas y eso no condice con la libertad de prensa cosa que él no practica ni puede hacerla así es nosotros hemos probado de que él en un caso semejante donde alguien lo ha difamado a él él no ha podido cortar la llamada no ha ejercido ni el derecho de censura previa ni el derecho de censura durante la emisión de las opiniones este doctor sin embargo su patrocinado de alguna manera ha sido perjudicado en los gastos del pago a su persona a su defensor el mismo tiempo que él ha dispuesto en esta audiencia ¿qué medidas se va a tomar en contra de esto? este proceso ha terminado en una primera instancia que han escopido es pasible de ser impugnado de ser apelado ante una instancia superior como es prejuzgado penal colegiado entonces dentro de esa perspectiva yo recomiendo a mi patrocinado que esperemos el término de este proceso tengo una visión muy clara de este asunto esta denuncia se ha hecho con el fin de acallar a Sandro Malca con el fin de cortarlo con el fin de reprimirlo bajo amenaza de que va a ir a la carta que tiene que para una reparación civil entonces entiendo que el creyente bajo esos criterios no se va a quedar tranquilo no va no va él no va no va a estar contento con que lo hayan sentenciado al señor Olivero él quiere que se sentencie a los comunicadores sociales y eso tienen que tenerlo bien en cuenta los demás comunicadores que están ya el señor Leonidas Pizarro ha sido sentenciado y ha sido una serie de comunicadores que están siendo presionados con el peso de la ley en este caso utilizada por un comunicador igual que ellos y que tiene la obligación de permitir la libre comunicación de los ciudadanos gracias 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 Gracias.